FEDERICO CARDENAS 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 dos no te, ¿de acuerdo? O si no, no vas a disponer de la tarjeta del efectivo, que es carísimo, ¿no es cierto? No, mi mamá tengo que cargarla, vas al cajero y sacas mil soles en el cajero, eso es carísimo, ¿no es cierto? Pero tu mamá no creo que te lo agradezca, porque al final vas a estar con el dolor de cabeza todos los días después. Entonces, primer punto, no estar comprando cosas electroméficas al crédito, comprarlas al contado. Segundo, si no tienes efectivo, no dispongas del efectivo, pide un crédito personal. Tercero, cuando vayas a un restaurante, tú sabes que el 19 se ha adelantado la fecha de lo que estábamos conversando acá, meses atrás, del libro de reclamaciones. El presidente ha adelantado la fecha donde uno tiene que ingresar el libro de reclamaciones, que es el 19. Entonces, ya he visto ya varios restaurantes, porque seguro que la vas a llevar a almorzar a tu mamá, ¿no es cierto? Pide el libro de reclamaciones si ha habido algún problema, porque no significa que si el 19 va a estar, no significa que no lo puedan tener antes, ¿de acuerdo? También ve la atención, porque si tú vas a llevar un restaurante donde te han maltratado el año pasado del Día de la Madre, yo no vuelvo a ir a ese restaurante nuevamente. Yo puedo. Entonces, hay varios tips, varias formas de cómo poder trabajar este Día de la Madre. Ahora, tenga mucho cuidado con las tarjetas de crédito, porque las van a reventar, hay unos amigos que las van a reventar con tarjetas de crédito y van a ser terribles. Recuerden, amigos, que las tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Cuando vas a devolverlas, te están cobrando 23 soles por devolver la tarjeta de crédito. Así que, ten mucho cuidado de que, voy a sacar una tarjeta o le voy a regalar a mi mamá una tarjeta de crédito para que ella disponga del efectivo. A veces no hay un control absoluto que van a tener ellos. Entonces, estas son las pequeñas recomendaciones para el Día de la Madre. Y una frase que nosotros estamos acuñando, ¿no es cierto? Es la que dice, ¿no es cierto? Compra con razón, ¿no es cierto? Compra con razón, ¿no es cierto? En el Día de la Madre. Compra con razón. O sea, ¿qué cosa le vas a comprar a tu mamá? No me gustaría, por ejemplo, repito, que le compres una lavadora, ¿no es cierto?, para que le hagas tu ropa. O una cocina, digamos. Para que te haga la comida. O sea, ¿qué estás deseando? Regálale algo de... Así es. Regálale un viaje, ¿no es cierto? Mamá, te regala un viaje, mamá. Televisor. Así es. Para que ella se distraiga, ¿no? No para que tú, o tú y yo como hijos, te beneficies. Me tenga que hacer tal cosa en el Día de la Madre. No, está clarísimo, está clarísimo. Ahora también hay otra cosa. Y muchos hijos lo hacen, no por mala fe, ni porque no quieran a su madre, sino porque un poco que se ha puesto esa costumbre, o no piensan mucho a la hora de hacer un regalo. Que me parece bien raro. También, otro tema que se ve mucho para el Día de la Madre son los sorteos, las rifas, ¿no? Señores, la canasta, los sorteos, y todo lo otro. Y nunca compraron la canasta, nunca compraron el carro que se iba a sortear para el Día de la Madre, ¿no es cierto?, pero ya giraron los boletos de sorteos. Todos los sorteos, ¿no es cierto?, tienen que tener una resolución del Ministerio del Interior, en el cual hay un expediente de lo que se ha sorteado, ¿no es cierto?, porque a veces son los sorteos un poco maquillados, manipulados, y deben estar debidamente hechos, salvo que sea un sorteo en tu casa, ¿no?, que lo puedas hacer. Pero eso, pues, de ser así, sería técnicamente hablando una estafa, ¿no? Así es, así es, realmente. Cada sorteo, esa resolución es un expediente. Por ejemplo, si van a sortear un carro, ¿de acuerdo?, en el expediente, antes que se emitan los boletos, ya está en el expediente la factura de la compra del carro, de haber pagado, ¿de acuerdo? Entonces, hay personas que quieren rifar un carro, ¿de acuerdo?, y nunca compramos el carro. ¿Y esa resolución qué entidad la emite, perdón? El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene que haber un expediente, por eso que en la parte de abajo de los sorteos, las rifas, abajo dice resolución del Ministerio del Interior número tanto, tanto. Tú agarras, revisas por ese código y tú vas a ver efectivamente todo lo que hay en el expediente, ¿no? Y aprovecho entonces para preguntarte, digamos, ¿qué gestiones tiene que hacer alguien que quiere organizar un sorteo? Lo que tiene que hacer es escribir el sorteo, las pautas del sorteo, la forma del sorteo en el Ministerio del Interior, ¿de acuerdo? Hace un expediente. Voy a rifar un televisor, voy a rifar un... Hace un expediente. Tiene que presentar las facturas y el procedimiento y el número de talones que va a ser del cero cero tantos al cero cero tantos. Así como las facturas de la SUNAT, ese numerario tiene que ser determinado. Y determinar lo siguiente, ¿no es cierto? Señores, el notario tal, tiene que poner el nombre del notario en el expediente, es el que va a dar fe del sorteo el día tanto. Y que deja constancia, digamos, que se cumplió con los requisitos, la factura y todo eso. Ten en cuenta que los sorteos ahora, tú sabes que, bueno, antiguamente, antes con la nueva ley del código, del código consumidor, tú cuando te sacabas un carro, tenías que pagar el 7% del IGB. Ahora ya no. Cuando te regalan, cuando sacas el carro, te regalan el carro completo, con el impuesto, con todo, tú no tienes que pagar un solo centavo. Hay pepes el vivos, ¿no es cierto? Que ya, ah, señora, se ha ganado el carro, ¿no? Tiene que dejar este 18% del IGB. No es cierto. Eso la ley ya no lo ampara. Tú cuando sorteas un carro, te incluyo los impuestos porque tú has comprado ese carro para hacer el sorteo. Y en el caso de ciertos sorteos que, digamos, aparecen en los periódicos de circulación, en una revista, con el ticket, digamos, que uno tiene que cortarlo, allí no hay ningún número ni nada. Tiene que tener el número. Tiene que tener un número. Por ejemplo, los operadores, un operador que seguro que no debe estar viendo ahora, casi lo hicimos sancionar, pero le decimos, porque en los medios de publicidad que tengas, no solamente en los periódicos, sino en, digamos, que tengas tu página web de internet, ¿de acuerdo? Ahí tienes que poner también la resolución. Y un operador de teléfonos, bueno, que ya los usanó, sacó unos sorteos y no puso la resolución en la página web. O sea, la norma te dice, en cualquier medio que publicites, pondrás tú la resolución. Pero, digamos, en los medios vacivos, periódicos, vamos a decir, ahí no podrías enumerar el número de teléfonos. No, no enumerar el número de teléfonos, pero sí la resolución. Sí tienes que poner obviamente la resolución. Ya se enseña, por favor, Federico, vamos a unos cortecitos. Vamos. Y regresamos, seguimos hablando, amigos, de temas vinculados a la defensa del consumidor. Y vamos con Federico Cárdenas, conversando de temas vinculados con defensa del consumidor. Bueno, yo, en el último viaje que hice a la blanca ciudad de Arequipa, no voy a decir en qué línea era, pero varias personas se quejaron por un incidente que ocurrió allí y me dio gusto porque un señor se levantó y dijo, quiero el libro de quejas. Así es. Así, quiero el libro de quejas. Y hacen, y establecen su queja y ponen su queja. Sí. El procedimiento son los 30 días, ¿ah? Básico. Así es. Pero te digo, me dio gusto todo el incidente. Bueno, algo se aprende siempre hasta de cosas desagradables que pasamos en ese momento, no voy a decir tampoco de qué se trató, pero el hecho es que sí tenían un libro de... Ya viene la conciencia, la gente, cómo vienen los cambios, ¿no? Tal es así que contigo comentamos hace fechas pasadas, que yo me sentía muy solo a veces cuando representaba aquí en Lima a las personas que son mis asociados y a los que no lo son, ¿no? Porque tengo que representar a todos los usuarios. El día lunes, el día lunes en el de Copia, en una reunión, a las 8 y 30, todas las asociaciones de consumidores tenemos una, porque en la ley, la 29.571, ¿de acuerdo? La 29.571 se va a nombrar al miembro del Consejo Nacional de Defensa del Consumidor. Es una tarea que hemos hecho todos los otros para nombrar entes. O sea, este miembro va a ser un enlace, ¿de acuerdo? Entre todos los 12 o 13 ministerios que existen para trabajar temas de defensa del consumidor. Entonces, ojalá que salga elegido un presidente de una asociación de defensa del consumidor, ¿de acuerdo? Para que integre este... Lo único que tienen que hacer es Indecopy el día lunes, el día lunes 8 y 30 de la mañana, en Indecopy, aquí en la calle La Prosa, acá en Lima. Lamentablemente todo funciona en Lima, ¿no? Todavía, todavía. ¿Ya? Y si sale elegido, que bienvenido sea para ver ese tema. Ojalá que no esté solo el día lunes, mi querido amigo, para ver todos estos temas de defensa del consumidor y trabajar estos temas, ¿no? Por ejemplo, mira, el tema de la madre es muy importante. El tema de cómo la van a maltratar, por ejemplo, lo que vas a hacer primero es comprar uno de los domésticos. Lo que vas a hacer segundo es llevarla a comer, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que puede pasar en esos momentos, todos los temas. Por ejemplo, en la lista de precios, cuando la mamá ahora que me debe estar jugando mañana que va a estar ahí, en la lista de precios, la lista de precios que debe estar al ingreso, al ingreso desde el establecimiento, tiene que tener todo concepto. Todo concepto. O sea, si el costillar, así como en Arequipa que comemos, ¿no es cierto?, te cuesta 15 soles, ahí tiene que estar el mozo, el porcentaje del mozo, el IGB, y todos los gastos en el precio que te dan el precio. La propina, o sea, también. La propina, todo lo que puedas poner, ahí tiene que estar incluido en el precio. Ese es un buen punto. Tú no me vas a decir, después de comer con mi mamá, saqué la cuenta, digamos que no tengo mucho dinero, saqué, somos 15, 10 personas, son 150 soles, ¿de acuerdo? No me vas a decir 160 en la boleta de la factura, porque yo ese precio de lista lo multiplico por lo que he comido y es el precio exactamente que va a pagar. No me puedes poner un precio adicional. Y ya no necesitas darle una propina. No, está incluido el precio, los gastos y todo, el 10% que les ponen a los mozos, o el servicio de mozos, está incluido en el precio. Y por eso que tú agarras tus cuentas y llevas tu plata, porque al ingreso está la lista con los precios. Hemos visto que todavía hay unos amigos de restaurantes que no se acoplan mucho al tema, que ponen la lista sin precios. Ahora, de acuerdo, ahora, eso me parece excelente. Ahora, digamos, ¿y quién controla que la empresa le dé ese porcentaje? Porque voy a salir un poco en defensa de los mozos, de la gente que nos brinda servicios cuando vamos a un restaurante. ¿Y quién garantiza que les van a dar ese porcentaje que les corresponde? No, ese es un entidad privada. Lo que sí podría hacer el mozo, quejarse al ministro de Trabajo, en este caso. Señor, mi acuerdo del contrato es el porcentaje de las mesas, es el 10%, más un sueldo mínimo, digamos. ¿De acuerdo? Que no se cumpla según un incremento del contrato, se puede quejar al ministro de Trabajo. Eso sí lo puede hacer. Es un buen consejo que estás dando a los mozos, ¿no? Porque, que dicho sea de paso, son una población laboral importante en todo el país, sobre todo en ciudades como Arequipa, como Cusco, que tienen tanto turismo. Y uno cuando se siente bien atendido con un mozo es excelente, regresa dos, tres, cuatro, cinco veces. Por supuesto, yo he escuchado comentarios de extranjeros, que digamos, argentinos, chilenos, que les gusta el Perú, han visitado Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, en fin, dicen, el Perú es maravilloso, la comida, la gente, todo, pero la atención, dicen, la atención. Es muy bueno. No, pero no, la atención en los restaurantes, Federico dice, que más bien en muchos casos deja mucho que desear comparada con la forma como los atienden en un restaurante en Buenos Aires, en Argentina o en Chile, dicen, no sé, no sé, yo pienso que eso puede deberse también a que de repente los mozos no están debidamente incentivados. No, pero ellos están incluidos ahí en el monto que están haciendo. Ya. Ya, ahora, pasemos a otro lado, después de comer la llevan, digamos, a su mamá al mall a comprarle ropa, ya, veamos, tienen que tener mucho cuidado con la ropa, ¿correcto? Están ingresando, por ejemplo, los zapatos de plástico, ¿te acuerdas que estábamos hablando? Sí, 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 sí. Los zapatos sintéticos, no hay cuero sintético, ¿no es cierto? Es de plástico o de cuero, ¿de acuerdo? Entonces, están también ingresando zapatos de plástico, tienen que tener mucho cuidado con el zapato de plástico porque hay un producto, hay un producto que se usa para deshumedecer el zapato cuando viene desde China, ¿de acuerdo? Eso está creando alergias, ¿de acuerdo? Ese es el cicajelén, el cicajelén es el producto bueno, es el que utilizan todos los que, pero hay otro que no es el cicajelén, que es otro producto que produce irritaciones. Entonces, tú te vas al médico y dices, señor, tengo hongos, ¿de acuerdo? No son hongos, sino es el deshumedecedor que le ponen a las botas, sobre todo, que las botas son de caña alta, ¿de acuerdo? Para las mamás, también mamás jóvenes que quieren comprar sus botas, ¿de acuerdo? Que tengan mucho cuidado con ese producto. No recuerdo muy bien su nombre, pero lo pueden enviar al correo electrónico. Hay un producto que está entrando deshumedecedor, ¿de acuerdo? Que no está garantizando lo que están haciendo. Los médicos están diciendo, no, son hongos, no son hongos, señores, sino que es la alergia a ese producto. Es el futuro, no me acuerdo, pero lo pueden hacer en el correo electrónico. Hemos hecho un estudio al respecto de ese producto y traten de no utilizar ese producto o pregunten al que está vendiendo cuál es el deshumedecedor que están utilizando. De acuerdo, gracias Federico. Me hacen señas, pero rapidito, quiero hacer una última pregunta que me la acaban de comunicar por internos. En muchos restaurantes no dan factura, solo boleta. ¿Qué se puede hacer ahí? Mira, hay una norma que te dice de que estos restaurantes que son pequeños, restaurantes que están con el RUS, ¿de acuerdo? Tienen hasta un monto de 10 mil soles. Los restaurantes solamente pueden tener boleta, ¿de acuerdo? Pero un restaurante de categoría debe tener boleta y factura, ¿de acuerdo? Así que ahora tú puedes exigir. Ahora, previamente tú lo que puedes hacer es, señor, emiten facturas, emiten boletas. Ah, y una cosa que me estaba olvidando, revisen bien el tema porque hay unos que ponen unos letreros grandes que dicen, usted tiene tarjeta de crédito, sí, le cobramos 10% de comisión adicional por tarjeta de crédito. Eso no va, eso no procede. Cuando vean ese letrero, mejor ni enten en ese establecimiento, porque el establecimiento que recibe la tarjeta de crédito, la recibe como está y donde está. No tiene que, ¿por qué ponerle ese 10% adicional con tarjeta? Esos letreritos quedamos medio raros, ¿no? A tarjeta, sí, incremento el 10% a la lista de acá. No puedes hacer eso, eso va en contra de la norma. De acuerdo. Yo quiero decir que estuvimos en Ayacucho hace más de un mes, estuvimos en más de un restaurante, digamos, de buen nivel, no eran restaurantes chicos, y no daban factura. En Ayacucho, señores, era dificilísimo, complicado, y en Guanta y en otras localidades. Los amigos de la zona de... Se dieron factura. Entonces, ahí hay que ponerse duros y quejarse, ¿no? Bueno, quejarse sobre todo, pero lo mejor es darle un beso al día de la madre, ¿no? A la mamá, ¿no? ¿Cierto? Yo de acá saludo a mi mamá, feliz día mamá, ojalá que la pase un bonito el día de mañana. Gracias Federico, igualmente yo saludo a mi madre y a todas las madres del Perú, naturalmente, que pasen un bonito día de mañana. Gracias Federico. Gracias. Regresamos.